Hola gente, os quiero hacer un resumen de estas gafas de realidad virtual que he visto que valen para iOS y Android que son muy buenas, con comentarios muy favorables y nunca he visto un precio tan bajo. Te pueden venir bien, con un regalo para quedar bien o para ti mismo. Mira el primer enlace a la descripción del vídeo para encontrarse en la Express. ¡Comenzamos! Ya sea para una noche de películas en casa o para una experiencia de juego emocionante, estas gafas de realidad virtual son perfectas para toda la familia. Ofrecen una forma cómoda y accesible de disfrutar de la realidad virtual. Son compatibles con una amplia gama de dispositivos, incluyendo teléfonos inteligentes Android, iOS, Windows de 4,7 a 7 pulgadas. Con estas gafas podemos disfrutar de las películas 3D, juegos inmersivos y vídeos panorámicos de 360 grados. Ve al primer enlace de la descripción para verlas en la Express. El diseño ergonómico de las gafas nos asegura una experiencia cómoda. Las lentes de resina de 42 mm ofrecen una visibilización nítida y protegen nuestros ojos, mientras que su diseño ajustable las hacen adecuadas para usuarios con miopía de hasta 600 grados. Estas gafas ofrecen un ángulo de visión de 110 grados para una experiencia visual inmersiva. Ya sea que estemos viendo películas de 3D, jugando o explorando entornos virtuales, estas gafas nos transportan a otro mundo. Echalos un vistazo en el primer enlace en la descripción para verlas en el Express, su precio o si hay alguna oferta. Para usar estas gafas es sencillo. Solo necesitamos descargar aplicaciones de realidad virtual desde Google Play o iTunes y también podemos ver vídeos en 3D directamente desde el teléfono, lo que hace que estas gafas sean perfectas para cualquier fan de la realidad virtual que no tenga mucho presupuesto.